Hola a todos, bienvenidos familia planetaria. Vamos a entrar a este espacio donde desentrañaremos los secretos de la mente humana, la mente natural, la educación y su impacto en nuestras vidas. Soy Adaluz Márquez y en este episodio de hoy de podcast vamos a explorar dos conceptos psicológicos y pedagógicos bastante fascinantes. Uno de ellos hemos oído hablar mucho últimamente, hablamos de la profecía autocumplida y la disonancia cognitiva. Pero antes de sumergirnos en estos temas, quiero comenzar con una idea intrigante que nos conecta con el mundo de la naturaleza. El estudio de Masaru Emoto sobre el agua y las plantas. ¿Has oído hablar alguna vez del experimento de Masaru Emoto sobre el agua? Masaru Emoto fue un investigador japonés que llevó a cabo un estudio bastante conocido donde mostraba que el agua podía ser influenciada por las palabras y las emociones. En sus experimentos, Emoto expuso muestras de agua a diferentes palabras, pensamientos y emociones y luego congelaba el agua para observar los cristales formados. Las palabras tienen el poder de cambiar la estructura del agua. Las palabras amables y positivas crean cristales bellos y ordenados, mientras que las palabras negativas y hostiles generan cristales deformes y caóticos. Emoto encontró que las palabras y las intenciones que dirigimos al agua podían influir en la forma de los cristales que se formaban cuando el agua se congelaba. Las palabras de amor y gratitud producían patrones hermosos y simétricos, mientras que las palabras de odio y maldición resultaban en formas desordenadas y caóticas. Esto es impresionante. Este concepto, si entendemos que somos el 80% de agua, imaginad lo que suponen el impacto de las palabras, sobre todo cuando somos niños, que tienen los adultos sobre nosotros. Por ejemplo, si le decías a una muestra de agua palabras como amor o gratitud, los cristales formados eran de una belleza impresionante. Pero si le decías cosas como odio o desprecio, los cristales eran desordenados y feos. ¿Qué significa este experimento? Este experimento sugiere que nuestras palabras y emociones tienen un impacto impresionante y significativo en el mundo físico. Pero ¿cómo relacionamos esto con los conceptos de la profecía autocumplida y la disonancia cognitiva? Vamos a hablar de ello. La idea de que nuestras palabras y creencias pueden influir en la realidad es un reflejo de la profecía autocumplida. Así como las palabras positivas crean patrones hermosos en el agua, nuestras expectativas pueden moldear los resultados de nuestras vidas. Si creemos firmemente en algo, nuestras acciones y actitudes pueden hacer que esa creencia se convierta en realidad. Eso lo sabemos muy bien en pedagogía los educadores. Imagínate que estás convencido o convencida de que vas a tener éxito en un nuevo proyecto. Esta creencia te llevará a trabajar más duro, a ser más perseverante y en última instancia aumentar las posibilidades de éxito. Esto es un ejemplo clarísimo de profecía autocumplida, donde la expectativa positiva se convierte en realidad. Pero si miramos justo al lado lo contrario, la disonancia cognitiva entra en juego cuando nuestras creencias y comportamientos están en conflicto, generando malestar que buscamos resolver. Por ejemplo, ese qué vamos a hacer contigo o no das más de sí o otro tipo de expectativas negativas van a influir negativamente en nuestro resultado. Si piensas en el experimento de Masaru Emoto, por ejemplo, la disonancia cognitiva sería como el malestar que sientes cuando tus palabras o acciones no están alineadas con tus creencias más profundas. Por ejemplo, si tú crees en la importancia de una vida saludable pero continúas comiendo comida la basura, por ejemplo, o no te cuidas la salud y la alimentación, esta discrepancia entre lo que crees y lo que haces puede causar malestar. Esta tensión es lo que Festinger describió como disonancia cognitiva. ¿Quién es Festinger? León Festinger. Este psicólogo que introdujo el concepto de disonancia cognitiva dijo, la disonancia cognitiva es una tensión psicológica que se produce cuando una persona mantiene dos cogniciones que son incompatibles, es decir, incoherentes. Así que, tanto la profecía autocumplida como la disonancia cognitiva son maneras en que nuestras creencias y expectativas interactúan con nuestra realidad. Mientras que la profecía autocumplida trata de cómo nuestras expectativas pueden hacerse realidad, la disonancia cognitiva explora cómo resolvemos el malestar interno causado por las contradicciones entre nuestras creencias y nuestras acciones. Es importante ese diálogo interno, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Tiene mucho que ver también con las expectativas que tenían nuestros mayores cuando éramos pequeños. Vamos a profundizar en estos dos conceptos. Vamos a explorar primero qué es la profecía autocumplida, sus implicaciones en nuestra vida y cómo nuestras expectativas pueden moldear nuestra realidad. Luego vamos a ver la disonancia cognitiva, cómo surge cuando nuestras creencias y comportamientos están en conflicto y cómo podemos manejarla. Así que quédate conmigo y vamos a descubrir juntos cómo estos conceptos pueden transformar nuestra manera de ver el mundo. Comencemos con la profecía autocumplida. ¿Qué es exactamente y cómo se manifiesta en nuestra vida cotidiana? Bien, vamos a comenzar con este primer concepto tan impresionante, la profecía autocumplida. Este es un fenómeno pedagógico y social en el que nuestras creencias y expectativas sobre algo o alguien pueden influir significativamente en cómo se desarrolla esa situación, haciendo que nuestras tradiciones se vuelvan realidad. Como dijo Robert Merton, el sociólogo que popularizó este término en 1948, una profecía que se cumple a sí misma es, en el principio, una definición falsa de la situación que evoca un nuevo comportamiento, lo que hace que la concepción original falsa se vuelva verdadera. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos un escenario sencillo. Supongamos que tienes un examen importante, ¿bien? Y realmente crees que vas a fallar, que vas a suspender. Esta expectativa negativa podría hacerte sentir ansioso, evitar estudiar y en última instancia podrías terminar suspendiendo el examen efectivamente. Esto sucede porque tu creencia inicial sobre el fracaso ha influido en tus acciones de manera que ese fracaso se ha hecho realidad. Vamos a imaginar que estás en la escuela, ¿bien? Y tu profesor te dice que tienes un potencial impresionante para mejorar en matemáticas. ¿Vale? Creyendo en esta afirmación, tú te esfuerzas muchísimo en tus estudios y como resultado, lógicamente, tus calificaciones mejoran. Esta es la profecía autocumplida en acción y esto es lo que utilizamos en pedagogía como refuerzo positivo, la profecía autocumplida. La profecía autocumplida, lógicamente, aquí hemos visto que puede ser positiva o puede ser negativa, dependiendo de las expectativas que volquemos sobre la otra persona. Si esperamos el éxito, lo más probable es que se tomen acciones que lleven hacia él. Pero si esperamos el fracaso, podrías actuar de manera que ese fracaso se perpetúe. Esto lo vamos a llevar también a nuestra voz interior. ¿A qué expectativas tenemos ante algo importante? ¿Cuál es la vocecita que sale? ¿Cuál es la profecía autocumplida? Si es positiva o es negativa, vamos ahora a ser conscientes de que esa voz va a influir muchísimo y significativamente en el resultado de esa decisión. Vamos ahora a verlo desde otras perspectivas. Vamos a pasar a la perspectiva filosófica de la profecía autocumplida. En filosofía, este concepto nos ayuda a entender cómo nuestras creencias y expectativas pueden construir nuestra realidad. Vamos a hablar de Jean-Péaget, un conocido pedagogo del desarrollo cognitivo. ¿Qué dijo Jean-Péaget? Dijo, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Qué tremendamente importante es este concepto? ¿Por qué? Piaget nos dice que nuestra percepción de la realidad está construida por nuestras experiencias y creencias. Por ejemplo, si creemos que no somos nada buenos en ciencias, por ejemplo, es posible que evitemos estudiar esa materia y por lo tanto no mejoremos en ella. Este concepto está relacionado con la teoría del constructivismo, que afirma que nuestras percepciones y expectativas moldean nuestra realidad muy significativamente. Bien, vamos a imaginar ahora que crees que no vales para hablar en público, que eres malo para hablar en público, que no es suficiente, que no tienes esa capacidad. Si esta creencia te lleva a evitar oportunidades para hablar en público, lo más probable es que nunca desarrolles tus habilidades en este área. Tu expectativa negativa va a crear una barrera que te va a impedir mejorar. Otro enfoque, vamos a darle otro enfoque que es el existencialismo. Bien, aquí vamos a hablar de Jean-Paul Sartre. ¿Qué decía Sartre? Nos decía que la existencia precede a la esencia. ¡Qué importante! Esto significa que nuestras acciones definen quiénes somos más allá de lo que otros esperan de nosotros. Sartre dijo, no importa lo que los demás hayan hecho de mí. Lo que importa es lo que yo hago con lo que los demás han hecho de mí. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos muestra que nuestras expectativas y creencias pueden moldear muchísimo y totalmente nuestra realidad. Pero también tenemos el poder de cambiar esas creencias y por ende cambiar nuestras circunstancias. Es decir, yo no soy lo que me ha pasado en la vida. Soy lo que hago con lo que me ha pasado en la vida. Bien, vamos a explorar ahora cómo la profecía autocumplida se manifiesta desde que somos muy pequeñitos en el contexto familiar. Las expectativas de los padres sobre sus hijos pueden influir enorme y significativamente en su desarrollo. Robert Rosenthal y Lenore Jacobson, en su estudio Pigmanion en el aula, encontraron que cuando los maestros esperaban que ciertos niños mostraran un mayor desarrollo intelectual, esos niños mostraban un mayor desarrollo intelectual. Esto es una joya, esta afirmación, porque esto no solo se aplica en el aula, sino también en casa. Por ejemplo, si un padre o una madre cree que su hijo tiene mucho talento para la música, por ejemplo, probablemente le va a alentar a estudiar música. Esta expectativa puede llevar al niño a desarrollar habilidades musicales inimaginables. Piensa en un padre o una madre que siempre dice a su hijo que tiene un impresionante potencial para ser un artista. Bien, pues con el tiempo, ese hijo o esa hija puede empezar a creer en ese potencial, a creérselo de verdad. A buscar más oportunidades para desarrollar su talento y, en consecuencia, llegar a ser realmente una artista exitosa. En el ámbito familiar, las expectativas también pueden influir en la autoestima y el autoconcepto, pero muy significativamente. Esas son las vocecitas internas que luego tenemos cuando somos adultos. Los niños que crecen en un entorno donde se les refuerza positivamente sus habilidades pueden desarrollar una alta autoestima y un fuerte sentido de autoeficacia. Thomas Wood y Gertrude señalaron que los profesores que tienen altas expectativas de sus alumnos suelen ver reflejadas esas expectativas en el rendimiento académico de los estudiantes. Esto quiere decir, por ejemplo, que sería totalmente contrario a la profecía autocumplida, pues el hábito que tienen actualmente muchos centros educativos de usar partes disciplinarios, castigos o suspender a los alumnos para, según ellos, motivarles. Están haciendo justamente lo contrario. Así como en la escuela, en la familia, las expectativas positivas está clarísimo que llevan a resultados positivos en el desarrollo de los niños. Y no solo hablamos de los niños, hablamos de una educación permanente. Es decir, las expectativas que tienen las personas a las que valoramos y amamos van a influir muy significativamente en el resultado de todo lo que hagamos. Vamos a ver qué pasa ahora en cómo la profecía autocumplida afecta a nuestras relaciones humanas. Nuestras expectativas sobre los demás pueden moldear muchísimo nuestras interacciones y resultados en nuestras relaciones de pareja, amistosas o profesionales. John Gottman, un experto en relaciones de pareja, dice Las expectativas que llevamos a nuestras relaciones pueden moldear la manera en que nos comportamos, lo cual, a su vez, puede influir muchísimo en el comportamiento de nuestra pareja. Por ejemplo, si estás en una relación creyendo que tu pareja es comprensiva y amorosa, es probable que trates a tu pareja con amor y comprensión, lo que fomentará una relación saludable. Imagina que crees que vas a hacer nuevos amigos en un evento social, ¿bien? Esta expectativa positiva va a llevarte a ser más abierto y amistoso, lo que hará que las otras personas respondan de manera similar. En contraste, si tienes expectativas negativas, como pensar que nadie en una reunión social te gustará, que no te lo vas a pasar bien, que va a ser muy aburrido, vas a actuar de manera cerrada y vas a evitar interactuar con nadie, lo que podría cumplir esa expectativa negativa. Albert Bandura dijo, la creencia en la propia capacidad para influir en los eventos que afectan nuestra vida puede moldear la manera en que las personas se comportan en interacciones sociales. Así que está claro, nuestras expectativas pueden convertirse en profecías que se cumplen a través de nuestro comportamiento y de nuestras actitudes. Lo que pensamos nos va a llevar a cómo actuamos y cómo actuamos nos va a llevar a un resultado en función de cómo pensamos. Vamos a explorar ahora el concepto de disonancia cognitiva, que este es el opuesto en este caso de la profecía autocumplida. La disonancia cognitiva que hemos oído hablar tanto de ella en psicología ocurre cuando experimentamos una tensión interna entre nuestras creencias, actitudes y comportamientos. León Festinger, quien introdujo este concepto, dijo, la disonancia cognitiva es una tensión psicológica que se produce cuando una persona mantiene dos cogniciones que son incompatibles. Por ejemplo, si alguien que se preocupa por el medio ambiente, vamos a poner ese ejemplo, sigue usando bolsas de plástico y las tira en el bosque, pues va a experimentar una disonancia cognitiva. Es decir, un malestar causado por la incoherencia entre sus valores y sus acciones. Imagina que quieres tener una dieta saludable, pero estás comiendo hamburguesas, por ejemplo, no sé, o Coca-Cola o chucherías. La disonancia cognitiva iba a surgir porque tus acciones van a entrar en conflicto con tus creencias sobre lo que es una vida saludable. Vamos a ver ahora cómo la profecía autocumplida y la disonancia cognitiva se diferencian. Bien, ambos conceptos tratan sobre cómo nuestras creencias y expectativas influyen en nuestras vidas, pero lo hacen de maneras muy distintas. Os voy a poner aquí una tabla comparativa entre la profecía autocumplida y la disonancia cognitiva. Bien, mientras la profecía autocumplida es una creencia o expectativa que lleva a comportamientos que hacen que esa creencia se haga realidad, la disonancia cognitiva se define como el malestar que se siente cuando nuestras creencias, actitudes o comportamientos son inconsistentes. Mientras que el mecanismo en la profecía autocumplida es que la expectativa influye en el comportamiento que a su vez confirma la expectativa, En la disonancia cognitiva, el mecanismo habla de la inconsistencia entre creencias y comportamientos generando malestar, llevándonos a cambiar una de las dos partes para reducir la disonancia. En profecía autocumplida podríamos poner como ejemplo, creer que vas a tener éxito en un examen, te hace estudiar más y aprobar el examen, Mientras que en una disonancia cognitiva, creer en una dieta saludable, comer comida chatarra y sentir malestar por la inconsistencia entre tus creencias y tu comportamiento. En resumen, la profecía autocumplida trata de cómo nuestras expectativas se convierten en realidad a través de nuestras acciones, mientras que la disonancia cognitiva se refiere al malestar que experimentamos cuando nuestras creencias y comportamientos están en conflicto. Finalmente, ¿Cómo puedes manejar la disonancia cognitiva en tu vida diaria? Vamos a hablar de una serie de consejos, una serie de tips. 1. Reflexiona sobre tus creencias y comportamientos. 2. Tómate un momento para analizar si tus creencias están en conflicto con tus acciones. Reflexiona sobre las razones detrás de esa inconsistencia. 2. Busca información. Investiga más sobre el tema para tomar decisiones informadas y encontrar formas de reconciliar tus creencias con tus acciones. 3. Establece metas realistas. Esto es muy importante. Si encuentras que tus comportamientos no están alineados con tus creencias, establece metas alcanzables para hacer cambios positivos en tu vida. 4. Acepta tu imperfección. Somos seres imperfectos y en eso radica la perfección. 5. Reconoce que es natural tener contradicciones. Todos las tenemos. Todos tenemos incoherencias en nuestras creencias y comportamientos. 6. Aceptemos nuestras imperfecciones. Esto te puede ayudar a manejar la disonancia de manera saludable. 7. Festinger también sugiere que la gente tiende a cambiar sus creencias o comportamientos para reducir el malestar causado por la disonancia. 8. Bien. Hemos visto cómo nuestras expectativas pueden formar nuestra realidad a través de la profecía autocumplida y cómo la disonancia cognitiva puede generar un malestar interno cuando nuestras creencias y comportamientos están en conflicto. Vamos a recapitular un poquito. 9. La profecía autocumplida es cuando nuestras expectativas se convierten en realidad a través de nuestras acciones. 10. La disonancia cognitiva es el malestar que sentimos cuando nuestras creencias y comportamientos no están alineados. 11. Entender estos conceptos estoy segura de que te va a ayudar muchísimo a reconocer cómo tus expectativas afectan a tu vida y cómo manejar las tensiones internas cuando te enfrentas a inconsistencias entre tus creencias y tus acciones. 11. Recuerda estas palabras de Bandura, la creencia en la propia capacidad para influir en los eventos que afectan nuestra vida puede moldear la manera en que las personas se comportan en interacciones sociales. 12. Espero que hayas disfrutado de este episodio y que te haya dado algunas ideas útiles para tu vida. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a mi canal, dejar un comentario, darme un like y compartirlo con tus amigos o personas que creas que le pueda interesar. 12. Puedes seguirme aquí en mi canal de YouTube, también en redes sociales y si lo deseas puedes sugerirme cualquier contenido que desees que esplaye o que hable más sobre él. 13. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo muy grande. No olvides lo grande que eres. Ahí va esta profecía autocumplida. Tú vales, tú puedes. Eres mágico. Eres inigualable. Eres irrepetible. Eres un ser lleno de un enorme e inmenso potencial. Hasta pronto. Un abrazo muy grande.